Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relacciona Internacional. En esta ocasión tenemos con nosotros a una de las figuras más relevantes del sector minero en Perú. Me refiero al ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo de la compañía de Minas Buenaventura expresidente de CONFIEP. CONFIEP en Perú es el gremio de gremios, decano actualmente del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Debo decir además que el ingeniero Benavides ejerce la docencia, se vincula de manera permanente con la academia. De hecho es profesor en el Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad Nacional de Ingeniería. En cuanto al perfil profesional de don Roque, él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un MBA en Henley Management College Reading University en el Reino Unido, además con estudios de posgrado en Harvard y Oxford University. En este capítulo de conexiones, estamos hoy frente a un líder empresarial muy reconocido por su aporte permanente a la actividad minera peruana, así como también al desarrollo de infraestructura y un rol notable y permanente en cuanto a su posición respecto de el generar de manera permanente de diálogo en cuanto y en tanto a la actividad contingente se refiere en el Perú. Debemos mencionar además la participación del ingeniero Benavides en su rol como empresario vinculado al sector educación. Un ejecutivo claramente que no le corre a lo que significa opinar y generar aporte, como lo decíamos ya, a la contingencia nacional. Roque es amante de los caballos y además fue muy cercano al fundador y líder histórico del APRA, don Víctor Raúl Ayala de la Torre, claramente una de las figuras más relevantes para la política peruana y también latinoamericana. De hecho, Roque fue su sobrino nieto. Roque, siempre grato compartir contigo y agradecerte. Valoramos mucho este espacio que nos entrega. Bienvenido a Conexiones. Muchísimas gracias, Carlos. Yo soy testigo, de excepción también, de tu rol en apoyo a las relaciones entre Chile y Perú, las relaciones que son fundamentales entre dos países hermanos, pero tu trabajo siempre es positivo y constructivo. Yo lo valoro mucho y para mí es un honor estar contigo y poder contestar las preguntas que ustedes puedan tener para aclarar algunos temas que puedan servirnos a todos. dicen que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Así que cuando hay una entrevista, yo me estoy comprometiendo con mis palabras y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Reconozco mucho, Roque, la verdad, el espacio que nos entrega y sobre todo esta permanente disposición que no solamente has mostrado conmigo, sino sobre todo con Chile. La verdad que lo valoramos muchísimo. Parto, Roque, con la primera pregunta y debo decirte que hicimos un tanto de arqueología para desarrollar esta entrevista y a propósito de ello citamos una columna tuya publicada en julio del 2021 en El Comercio, en la que tú denominaste El sector privado y el desarrollo del Perú. Así fue denominada por ti. En ella hablabas de una crisis de gobernabilidad que los peruanos debían atender para tener un país con estabilidad. Hablabas también de nunca más vacancias presidenciales por incapacidad moral permanente y terminabas cerrando una idea vinculada a no cierres del Congreso por interpretaciones fácticas. Habiendo transcurrido casi dos años ya de esa nota, en tu opinión, Roque, ¿cuál es el estatus de gobernabilidad y prospectiva para el Perú bajo la actual coyuntura? La política peruana, luego de ya seguramente algunos meses y quién sabe años analizándola, uno se queda con la duda si somos una democracia presidencialista o si somos una democracia congresal o parlamentaria. Y la verdad es que por alguna razón el Perú es una mezcla media confusa entre los dos. El hecho de que el presidente nombre un gabinete de ministros y tenga que llevar a ese gabinete y consejo de ministros a la ratificación por parte del Congreso es una, yo diría, hasta intromisión de parte del Congreso. El hecho de que el Congreso pueda vacar al presidente por algunas circunstancias es también una intromisión de parte de la Constitución para esa separación de poderes que deberíamos de tener. Yo creo que el Perú tiene que analizar claramente cuál debe ser el futuro político en el sentido de clarificar cuáles son los roles del presidente y cuáles son los roles del Congreso. Es por eso en el 2021 veníamos pues de la vacancia de Kuczynski, de la vacancia de Vizcarra, del bueno que había renunciado antes Meche Arauz que era la segunda vicepresidenta y que entró el señor Sagasti y que bueno decíamos oye esto no puede ser, no hay país en el mundo que se pueda gobernar con cinco o seis presidentes en cinco o seis años. Eso es un absurdo. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa? Que una vez que sale elegido el señor Castillo, pues tuvimos 15 meses donde tuvimos 80 ministros de Estado bajo el liderazgo, si es que cabe el término liderazgo, del señor Castillo. Hay que entender para el público que en el Perú tenemos 19 ministerios, que hayamos tenido 80 ministros en 15 meses, quiere decir que hemos cambiado esencialmente cuatro ministros por cartera en 15 meses. Eso en una empresa, yo vengo del mundo empresarial, es inmanejable, es inmanejable. Entonces hay que, yo sé que mucha gente que tiene pues ideas más generales que quién sabe que las que tengo yo, puede malinterpretar que yo diga que un país tiene que ser manejado como una empresa. Bueno, un país tiene que ser manejado con eficiencia y la eficiencia tiene que ver con que haya cierta continuidad, no continuismo, continuidad y continuidad en el liderazgo pues de los ministerios, en el liderazgo de la Presidencia de la República, en la estabilidad del Congreso. Fíjate, un tema que producto de esta crisis se llegó a acordar fue que no hubiera reelección parlamentaria. En ningún parlamento del mundo se tiene esta prohibición de no reelección. Finalmente, el ser parlamentario es un oficio, un oficio que se aprende y por lo tanto yo sí soy de los que creo que debería haber reelección parlamentaria. Fíjate, la democracia americana, hay cuantos congresistas que han sido por años, ya sean representantes o senadores y que casi son puestos permanentes y han aprendido mucho y esas son las democracias de las que tenemos que aprender. Un último punto es la falta de partidos políticos, partidos políticos. En el Perú, y me temo que no estamos solos en el mundo, en muchos países del mundo han proliferado los partidos políticos y eso creo que hay que tratar de buscar la forma para que esas instituciones sean la base de la democracia peruana. Hoy día no lo tenemos y tenemos que analizarlo críticamente. Yo no estoy con el deporte nacional de señalar con el dedo acusador. Yo creo que todos cuando decimos eso es señalamos con el dedo acusador, pero hay tres dedos que nos señalan a nosotros, que nos exigen ser autocríticos y uno que señala a Dios que no nos permite mentir. Pero yo creo que tenemos que analizar cuál es el mejor sistema para el Perú. Este sistema como que no está funcionando, como que está haciendo agua y que tenemos que enfrentar con todo realismo. Muy potente esta reflexión. Además, me gustó mucho esta filosofía con la que tú utilizas para hablar del dedo acusador. Muchas veces nos dedicamos a señalar, a acusar y no necesariamente generamos o aportamos valor, generamos soluciones. En línea con lo anterior, Roque, se ha dicho mucho, analistas económicos internacionales, políticos también, hablan de que en Perú lo político no salpica lo económico. A pesar del ruido político, la economía peruana ha mostrado un dinamismo interesante en las últimas dos décadas, una inflación de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Perú. El resto de países latinoamericanos miramos el desempeño que ha tenido el manejo y la independencia del Banco Central, con buenos ojos por cierto, una economía que ha mostrado tener fortalezas macroeconómicas sustentadas en su estabilidad. Y por consiguiente, Perú ha sido un destino de inversión con cierta naturalidad también, que ofrecía certeza económica y jurídica. Hoy, Roque, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo se ve para afuera la actual contingencia en Perú? Yo creo que en el Perú hemos visto durante muchos años el progreso que ha tenido Chile. Chile ha sido la economía más exitosa de América Latina, sin la menor duda. Quienes quieran negarlo están equivocados, es cuestión de ver las cifras. Y en ese sentido, nosotros hemos aprendido de Chile. Chile ha sido más estable políticamente y decimos que no impacta la política de la economía. Seguramente en el corto plazo no impacta, porque se ha hecho también, siguiendo ese ejemplo de Chile, muy buen trabajo los últimos 30 años en el Perú. Y creo que eso ha promovido que vengan más inversiones, que el Perú pueda crecer más. Tener un hombre como Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, un lujo de presidente del Banco Central. Yo no me cansaré de mencionarlo. Ha sido catalogado como el mejor banquero central del mundo por la revista Time o alguna de esas revistas. Y realmente el Banco Central ha cumplido un rol fundamental. Pero creo que lo que tenemos que nosotros que hacer es continuar por esa senda. Yo veo pues como después de ya casi 40 años o 30 años, la caída del muro de Berlín y uno se pone a pensar qué fue lo que pasó ahí. Y la verdad es que tenemos que reconocer que el comunismo fracasó y que nosotros no podemos ir por ese camino y que lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días por la estabilidad política y económica de nuestro país. Y eso, creyendo firmemente, como creo yo, en el sector privado, pues atraerá esas inversiones que tanto necesitamos. No hay otra forma de crecer, de progresar que con más inversión, que es lo que genera puestos de trabajo. Y lo que necesita el pueblo peruano, la gente más humilde, los jóvenes del Perú, son puestos de trabajo. Eso es lo que queremos. Y eso solamente se va a lograr con esa estabilidad que necesitamos. En el corto plazo, lo político puede no afectar, pero de tantos golpes vamos a matar a la vaca y no la vamos a poder ordeñar. Y entonces tenemos que trabajar firmemente en darle estabilidad a nuestro país. Un sentimiento social, naturalmente, en Latinoamérica hoy particularmente es la carencia, la necesidad de trabajo. Sumado además a un optimismo necesario que finalmente le imprimen empresarios como tú. En esa línea, Roque, a mí me tocó ser testigo de excepción. En algunas ocasiones te he escuchado en tu posición como presidente de Confiep y tú hablabas del optimismo de los empresarios. Te lo pregunto, Roque, puesto que hace aproximadamente 15 años la percepción que desde afuera se evidenciaba era que se inyectaba mucho optimismo a la sociedad peruana en general. Y vaya que ello, sumado por cierto a un liderazgo transformacional, hacía lo suyo. Parto nuevamente con este parafraseo inicial. ¿Qué pasa hoy con el optimismo en los empresarios? Ha bajado, se mantiene, no son muchos los que hablan. Claramente tú eres uno de los principales empresarios peruanos que habla y lo hace y habla fuerte, habla claro. ¿Qué pasa con ese optimismo? Yo creo que así como lo político puede no impactar lo económico en el corto plazo, lo político, quién sabe, no impacta en el optimismo de quienes queremos invertir y que queremos que el Perú progrese, pero en el largo plazo sí impacta. Es evidente que somos testigos de un desmadre político y en ese sentido creo que hay que hacer un trabajo para que todos nos interesemos en política. Tú dices que soy de los que sale a hablar. Bueno, me lo dice mucha gente y yo aprecio eso. Eso no es que hable bien de mí, habla mal de los que no hablan. Y eso hay que llamar la atención. Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Y ayer la torre, mi tío tan querido que tú has mencionado anteriormente, agregaba y si no es político se queda en lo primero. Y nosotros tenemos que hacer política, pero política de la buena, política de dar un mensaje constructivo a la sociedad, decirle estos empresarios no están contando billetes, no están pensando solamente en irse de viaje, están también comprometidos con la sociedad, están comprometidos con generar puestos de trabajo, están comprometidos con dar su imagen para atraer capitales de fuera y por supuesto invertir su propio dinero. Así que yo soy de los que creo que hay que levantar el ánimo de los empresarios, que puede estar un poco chancado después de todas estas crisis políticas, pero nada sacamos con el pesimismo. El pesimismo lo único que hace es pensar que nos va a ir peor. Y la verdad es que si es que queremos que nos vaya mejor, tenemos que pensar que nos va a ir mejor. Yo por lo pronto voy a seguir en mi patria y voy a seguir trabajando. Hoy día he llegado de Cajamarca, de un viaje, y si me permites, visitando las unidades operativas de La Sanja y Tantahuatay en Cajamarca, porque este año, compañía de Minas Buenaventura cumple 70 años de fundación. Y por supuesto la celebración no es pues con un cóctel en Lima, porque, y que son muy gratos por supuesto, sin embargo la gente que está al pie del cañón son esa gente que está en esas zonas donde nosotros operamos. Compañía de Minas Buenaventura opera en 8 de las 24 regiones del Perú. Y por lo tanto tenemos más de 11 mil personas trabajando con nosotros en las zonas rurales de nuestro país que también merecen una oportunidad. Los conflictos que hemos tenido, por ejemplo, principalmente en el sur del Perú, en Puno, en el Cusco, yo creo que tienen que ver con un centralismo agobiante en nuestro país. Entonces, centralismo que existe en otros países, no me toca a mí tocar la herida de otros, pero sí puedo decir de mi país, necesitamos descentralizar. Y eso solamente se hace con más actividad económica, con más puestos de trabajo para esa gente y que no todos tengan que venir a Lima, que ya simplemente no resiste más personas que vengan acá. No puede ser, pues, que más de 10 millones de peruanos de los 33 que somos vivamos en Lima. Yo creo que ahí hay un trabajo por hacer y una frustración de las provincias del Perú. Y si a eso se le agrega las ideologías que pueden venir de algunos de nuestros países vecinos, como Bolivia, pues, o Venezuela, que no es vecino, pero que también viene, pues, estamos en un problema que debemos de enfrentar con entusiasmo, con optimismo, pero con toda firmeza. Entusiasmo, optimismo, compromiso social. Compromiso que tuve la suerte de conocer a don Alberto Benavides de La Quintana, tu padre, ¿no? Y en más de alguna ocasión, por el año 97, él hablaba de este compromiso social. En esa misma línea, Roque, hace algún tiempo decidiste involucrarte en la docencia compartiendo, básicamente, tus experiencias naturalmente. De hecho, resulta muy motivador por la comunidad universitaria tener en su claustro a quienes hacen empresa y generan valor y comparten esto. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, Roque, el rol de los empresarios respecto de generar valor, generar aporte en la educación? Yo creo que aprendemos de muchas fuentes. En los Estados Unidos, en las universidades, existe, pues, el alumni, que es casi una filosofía de agradecimiento de quienes pudieron pasar por las aulas de su universidad y que después retribuyen a su universidad. Lo vemos en los campus preciosos que hay en Estados Unidos, donde tienen los nombres de aquellos benefactores, de aquella gente que ha pasado por esas universidades. Bueno, yo tengo la impresión que nos falta, en el mundo latino, tener un poco ese mayor agradecimiento. Mi padre, tú lo has mencionado, don Alberto Benavides, estudió en una universidad pública, en la Escuela Nacional de Ingeniería, que posteriormente se ha llamado Universidad Nacional de Ingeniería. Hace 25 años, este año se cumplen 25 años, fundó el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería para contribuir a que los chicos puedan tener becas, que puedan tener una laptop, pero que, además, contribuir con esa relación entre el mundo de la empresa, el mundo de la industria y el mundo académico. Y generar, en esos jóvenes de la Universidad Nacional de Ingeniería que vienen de sectores socioeconómicos bajos del Perú, generar autoestima. Yo creo que quienes hemos tenido la suerte de tener un puesto de trabajo, quienes hemos tenido algún éxito empresarial, tenemos la obligación de transmitir que esos chicos también pueden lograrlo y que necesitamos esa autoestima para que esos jóvenes sepan que su país les puede ofrecer una oportunidad. En lo poco que yo pueda haber hecho, bueno, ahora estoy presidente del patronato de la UNI, a la muerte de mi padre entró Guido del Castillo, también un hombre muy destacable, y a la muerte de Guido del Castillo me eligieron a mí, presidente del patronato de la UNI, sin ser yo egresado de la UNI. Pero estamos colaborando y la verdad es que la educación no tiene nombre. La universidad puede llamarse Pontificio Universidad Católica del Perú o puede llamarse Universidad Nacional de Ingeniería. Yo creo que todo lo que podamos hacer por esas universidades públicas que ofrecen una oportunidad a esos jóvenes para educarse, deben de recibir el respaldo del sector empresarial y de toda la sociedad. La verdad, no me canso de repetir, lo que diferencia en el mundo a la gente no es el dinero, no es la ropa, no es el carro, es la educación. Y eso es lo que le da la herramienta a esa gente que necesita progresar, poder hacerlo. Y nosotros, y yo invoco a gente, yo tengo que destacar, por ejemplo, el caso de la Universidad de Tecnología que fundó Eduardo Hochschild. Yo creo que es muy valioso. Y Eduardo Hochschild tiene un apellido que compartimos en Chile y Perú. Y creo que eso es muy valioso. Y hay otros ejemplos. Deberían de haber muchos más. Y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Que un hombre como Eduardo Hochschild se comprometa con una universidad, don Luis Hochschild se comprometiera con Texup, que mi padre se comprometa con la Universidad Nacional de Ingeniería, eso genera ya una dinámica muy positiva que creo que los jóvenes de esas universidades y del Perú valoran mucho. Hay un enganche y una vinculación valórica no menora en este permanente acercamiento que tienen los empresarios ahí. En el caso de la figura de tu padre, de Eduardo Hochschild, la tuya. No cabe la menor duda. El hecho, con toda modestia aparte, es que uno se vaya a Huancabelica, a Huaraz, a Cerro de Pasco, a Cajamarca, a Moquegua, a Tacna, a Cusco. Estoy mencionando las que me recuerdo que he ido recientemente. Es una cosa que impacta mucho positivamente a los jóvenes. Porque, como insisto yo, más que el dinero que uno pueda aportar a estas universidades, es la autoestima que uno genera en esos jóvenes. Esos jóvenes que son los llamados a liderar el progreso y el desarrollo de nuestro país. Finalmente, Roque, inevitable no preguntarte por tu mirada respecto del futuro de la minería, siendo además el Perú un país minero de vocación, como lo es también Chile, en donde esta actividad forma parte de nuestra identidad nacional. A propósito, y en particular respecto a este sector, ¿qué oportunidades también me gustaría preguntarte de complementariedad y potencialidad conjunta ves entre ambos países? Lo primero es tu mirada del futuro de la minería y después si es que tú ves alguna complementariedad entre ambos países con vocación minera. La verdad es que el sector minero es muy criticado en algunos sectores y no logro entender por qué. Obviamente que la informalidad en la minería puede traer problemas medioambientales, pero la minería responsable, la minería moderna, es esa minería que se apoya en la tecnología, en la innovación, en el cuidado del medioambiente, en ESG, Environmental, Social and Governments, o Ambiental, Social y Gobernanza. Yo, parte de mi curso en la Universidad Nacional de Ingeniería, hablo de sostenibilidad. La gente dice, ¿qué cosa es sostenibilidad? Yo grafico esto como una mesa que se sustenta en tres patas. El cuidado del medioambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. No hay mesa que se sostenga en dos patas y mucho menos en una. Aquellos ideologizados que solamente hablan del tema medioambiental creo que están equivocados porque del cuero salen las correas. Tenemos que generar economía y para eso también, por supuesto, trabajar con el frente social y contribuir a que la gente se desarrolle. Yo soy un convencido que la industria minera, especialmente la del cobre, con el cuidado del medioambiente, con las energías alternativas, con los carros eléctricos, va a tener un potencial enorme. Por eso es que está subiendo el precio, porque hay mayor demanda. A mayor demanda, igual consumo, sube el precio. Y bueno, eso es lo que nosotros podemos potenciar. Entre Chile y Perú, producimos cerca del 40% del cobre del mundo. Y por lo tanto, creo yo que nos complementamos. Podemos trabajar de la mano. Se nos critica, tanto en Chile como en el Perú, que no le damos suficiente valor agregado a la producción minera. Y yo refuto eso con una frase de don Luis Carranza, probablemente el mejor ministro de Economía que hemos tenido en los últimos años. Él dice que valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo, sino la integración de la industria minera con el resto de la economía. Si logramos justificar carreteras, líneas de alta tensión, conectividad digital, por supuesto, puestos de trabajo descentralizados, estamos agregando valor. Pero creo que tenemos, frente a nosotros, a dos países hermanos como Perú y Chile, tenemos frente a nosotros la posibilidad de industrializar más el cobre. Y yo he soltado en algunas conferencias que deberíamos de tener una gran zona franca, ya sea en Antofagasta o en Moquegua o en Ica, donde podamos industrializar el cobre y que podamos atraer a todos esos consumidores del resto del mundo a que vengan a invertir acá y que hagan industria acá y de acá exporten. Y que tengamos, por supuesto, los mejores puertos del mundo. Sin duda. Y que tengamos la mayor conectividad y que seamos los más globalizados del mundo. El cobre nos representa una oportunidad para el Perú y para Chile. Y creo que la industria minera de ambos países puede contribuir grandemente a dar esa imagen. Imagínate tú que vengan las grandes industrias que consumen cobre. Pero no solo eso. Una vez más, el mensaje. El mensaje de que dos países hermanos se juntan para industrializar el cobre, para demostrarle al mundo que podemos trabajar en forma conjunta y olvidarnos de la parte de la historia que no necesariamente queremos recordar. Así que creo yo que es muy oportuno, muy valioso la tecnología, el talento que tenemos entre peruanos y chilenos. Ya no hay tantas facultades de minas en Estados Unidos. Hay más facultades de minas en el Perú y en Chile que en Estados Unidos. Así que el talento está acá y nosotros podemos contribuir a que haya mucho más industrialización de nuestro cobre. Roque, te agradezco enormemente esta optimista entrevista. Nos dejas con el ánimo a tope. Esperamos además que este optimismo que don Roque Benavides nos ha transmitido acá llegue finalmente a cada uno de ustedes. Has hablado de autoestima, has hablado de identidad nacional, de compromiso, de valor social, de aporte en la educación y una no menor mirada de seguir trabajando Chile-Perú de manera conjunta con además con esta vocación minera que nos une. Roque Benavides, te agradezco muchísimo nuevamente y gracias por acompañarnos. De esta manera cerramos este bloque de conexiones en relación internacional. Muchas gracias.